Back in ETV Hola que tal amigos de Balcon ETV Lima Yo soy Hernando y estamos en otra sesión en el Balcon de Siempre Con ustedes lo dejo con Alejaru y Pura Luz Gracias por ver el video 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 Pura Luz 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 Es mi nuevo proyecto solista. Tú has tocado en Big Pollo, ¿no? Sí, acá. Con Tato. Con el muchacho. Si quieres nos puedes presentar a tu banda. Sí, a mi izquierda está Tato Velera, guitarrista del Big Pollo y de Alejaru. Está Gerardo Lama en la batería, está Miguel Ángel Chávez en el bajo y en la primera guitarra está Rafael Benavides. Estoy muy contenta. Sí, no, bandón, ¿ah? Muchas gracias. Ahora, cuéntame, ¿qué se viene para este año? ¿Cuándo sale el disco? El disco sale, Dios mediante, en marzo. Van a ser algunas canciones. Hay canciones, versiones un poco con electrónica, un poco medio funky. Hay un poco de soul. Hay de todo un poquito. Y sí, sale en marzo y después estoy planeando también, Dios mediante, un videoclip que sale en mayo de un single que ya les estaré diciendo de qué se trata, qué tema es. Genial. ¿Y próximas fechas? ¿Alguna especial, tal vez? Ahorita, ahorita, ahorita mismo. Hay varias en camino, pero todavía no tengo ninguna fechada, fechada. Sí, todavía están por confirmar. Maravazo, Ale. ¿Y dónde te podemos encontrar? En Facebook estoy como Aleharu Music, en Instagram como Aleharu Music, en Twitter como Aleharu, todo es como Aleharu Music, Facebook, Instagram, Twitter. Sí, ahí pueden encontrar toda la información y no se olviden de escribirme. Genial. Bueno, muchas gracias, amigos de Balconi TV. Esta fue otra sesión. Ahí nos vemos. ¡Balconi TV!